Estaba en mi primer semestre, o sea, estaba entrando. Cuando se dio la virtualidad, yo no tenía ni un buen celular, no tenía ni menos internet. Muchas veces me he quedado en el parque donde entré, ando esperando porque me dicen no, nosotros te mandamos un mensaje, pero como no tengo internet. Cuando me llamaron, sinceramente, yo no recordaba que yo me había postulado a eso. Mandaron el link que los estratos uno, estratos dos, para participar en unas encargas que va a dar el gobierno. Hasta pensé que era mentira. La verdad, a ti me va a servir para estar siempre conectado, para estar siempre en línea y en comunicación con las personas que entreno con mi proyecto. Tú sabes que si un servicio no se paga, pues lo cortas. Entonces ya voy a estar un poquito más tranquilo. Vamos primero a entregar ya las simpars, porque esto no es un anuncio, esto es entregando enseguida. Yo creo que esto es una gran oportunidad que hoy te estamos entregando y que espero que la aproveches al máximo. Muy contento, muy alegre, gracias al programa, gracias a mi util, y aquí estamos para seguir echando para adelante. ¡Gracias!